y ya que tal gente de youtube estamos en otro vídeo que el día de hoy estamos en el de Crash Royale metieron una buena, metieron una actualización, este metieron una actualización muchas muchas de... metieron una actualización nueva, este metieron cosas nuevas de hecho lo que estaba viendo este cuando yo lo abrí en el celular este metieron esta cosa del peca quien sabe que esto es que... bueno quien sabe quien sabe que sabe es una actualización que le acaban de meter a esto metieron esto por ejemplo si tú vas a comprar son 169 pesos o algo así no sé si son dólares o sean pesos este no sé este metieron varias actualizaciones metieron esto metieron esto también ese es el gran desafío este no sé ahorita déjame primero en una de estas para que vean que qué típico vato este para que vean que más utilizado es el más común que he utilizado va ahorita hasta ahorita si ha ganado he perdido es como todo empatado de 9 a niveles altos empatado pero pues vamos a ver qué tal no vamos que si aquí si me tengo que ir acostumbrado más rápido porque porque en el celular más rápido aquí no si tarda un poquito más ok vámonos verga güey ahí está se la peló el vato pero me bajó un chorro ya de hecho ya puede silenciar hasta el jugador mira por ejemplo yo lo puedo dejar que abre qué pedo bueno total yo he utilizado estas cartas si están buenas este sí pero el vato y ahorita ya no lo pueden atacar bueno creo que aquí y va a estar difícil miren por ejemplo este pido miren por ejemplo este pido verro güey aquí si tengo que saber pensar güey ay qué mierda güey no mames no güey el vato si me mató si me atacó este güey no como WTF güey a ver explíqueme eso y el vato utilizó cartas yo no tengo el globo no tengo el globo estoy utilizando cartas básicas estoy utilizando cartas de mi menor nivel o ah o hay hast y un x miedo güey no le voy a dar ni la vuelta No, está muy difícil Para ganarle ese juego está muy difícil Está muy difícil ya Ni Ana, ni utilizando Extractor de elixir Ni extractor de elixir, ni esta madre Los ratos siguen así, puedo jugar bien Ah, cabrón, que pedo Y hasta se ven mejor las coronas Bueno, para darle ese tratamiento a entender Yo soy arena 7 Como les digo, en el celular es más rápido que aquí Mejor, ¿verdad? Trataré Trataré de grabarlo por el celular Pero es mejor por aquí Pero bueno Vamos a ver qué pedo, güey No quiero perder, güey Ya he perdido varios partidos Ya he perdido varios partidos, güey O sea, por ese pedo, no mames Ay, no manches Yo sé jugar, pero en la computadora está más difícil jugar Si se dan cuenta Porque me dijo uno Ah, tu partidos está bien loca Pendejo Pues no mames Si se dan cuenta Él le di la vuelta Ah, huevo, le di la vuelta Se la peló el bata Gracias, carnal Ah, güey Me salvé Esa me dio una vuelta Esa me dio una vuelta Esa me dio una vuelta Pero bueno Ok El bata todavía no sacaba una carta Debe tener una carta ahí oculta, güey Verga la cajé Puse otra que no era Fuck O sea, esa no quería El bata pienso que va a sacar una carta Puede ser que saque una carta buena Puede ser, güey No sé Tal vez Puede ser que saque una carta buena A lo mejor no No sé Puede ser que sí Puede ser que no Vamos a poner este pedo Voy a ir sacando las tropas de aquí, güey Ok, viene este güey con este Ahorita me toca defender Así que Procuraré defender Vámonos pues Gané Bueno, al menos gané Ay, bueno Al fin Ah, pero el bato, mira Tenía otra carta ahí 29 menos subida Ok, vámonos Bueno, vamos con otra Otra Y nos vamos a una del desafío Ya esto va a estar bueno Porque aquí tú puedes utilizar gemas Pero el detalle es de que Si tienes gemas, muy bien Si no tienes gemas Te la pelaste El bato, güey Qué pedo Luego lo atacando, güey Qué mamada, güey Tranquilo Y eres un nivel 9 A ver si el nivel 9 Lo emparejamos O tal vez no Puede ser que sí Puede ser que no No estoy probablemente Pero si lo empatamos Pero si lo empatamos Esta partida Es que sí soy bueno Si no, no Aparte, recuerden Es computadora Con el celular Es más fácil Lo que voy a hacer Es de que Ok, voy a sacar El monta Qué pedo con el vato Qué pedo con el vato Siempre se les ha ido El internet A mí también me ha pasado Que a veces los datos O a veces el mismo juego Este, lo que le hace falta Este, ocupa mucha conexión No sé por qué Hay muchos juegos Que ocupan menos conexión Que estos juegos Y se agarren mejor Y pues Como quiera voy a poner Una tarra Para aventar la rayita Como que vamos a esperar Como que son los 3 minutos O sea, vamos a esperar Casi el último Para que Vamos a seguir poniendo este pedo Vamos a llenarnos De tanques de elixir Qué pedo Ah, no, pero Deja que se vaya este pedo Voy poniendo este pedo Este pedo Es decir, llenarnos De tanques de elixir Para que sea mejor A ver cuántos elixir Llenamos, ¿no? Bueno, pues ahorita Ya vamos a empezar a atacar Vamos a empezar a mandar Todas las tropas Empecé a mandar Todas las tropas No sé O sea, y bueno Para mí siempre me ha pasado Yo siempre he visto Con datos Y siempre lo que pasa Es de que se va O a veces con la misma casa Y es lo que pasó El vato se fue Pues no sé Qué se fue Y de hecho me atacó bien Si se dio en cuenta Bueno De algo no Faltan dos Eso ya más adelante Pero vamos al desafío El desafío Vamos a pedir Antes de irnos Vamos a pedir Esto Vamos al desafío Vamos a ver Cómo nos va en el desafío Este, privado Ok, ok Desafíos Ok, vamos a ver El desafío Son, ok Tengo todavía coronas Este, déjame lo mando A ver, déjame lo mando Déjame lo mando Déjame lo mando a este güey Eh, bueno Para la gente que me mandó Mensaje Me dijo Oye, ¿cuál es tu clan? Bueno, este es mi clan Mucha gente me pidió Que venía de sus clanes Sería bueno meterse a los clanes Pero por el momento No creo Yo con este Estoy muy bien Este, estoy muy bien jugado Con este clan Y pues Ah Ahorita por el momento Estoy con un buen clan Este Y pues si se quieren venir Y pues si se quieren venir Unir es Ahí está Credent Snake Si gustan venirse Vamos al desafío Vamos al desafío Pues A ver Que nos toca Lo jugué la primera vez Y me tocó Fail O sea, me tocó Tres Tres perdidas No fue rápido Pero sí me las perdieron Rápido Vamos a ver Qué tal es Qué tal juega este güey Nivel 8 Vamos a empezar A sacar este pedo Vean Ah, esta es la princesa Esta buena Ok Vamos a empezar A mandar este pedo Para que se distraiga tantito El vato Ok Buena jugada Buena Buena jugada Este pedo Ok Voy a poner Este pedo Ahí está Ya con eso Ya con eso Me espero tantito En lo que se llene Todo el tanque Esto de volado Lo voy a llenar A lo mejor Acá no está El desafío A lo mejor No Puede ser probablemente Pero lo que voy a hacer Es esto Pendejo Puede ser Puede ser que no Puede ser que sí Vámonos Deja que venga Deja que venga miedo Aquí Es neta No mames Es neta este pedo No Si es mamá Verga Me va a matar Verga No me deja Llegar No me deja Llegar Si se dan cuenta Ya no me dejó Llegar Esto es muerte súbita Pero voy a hacer La del foto Sinceramente No Mejor no Lo llevo tranquilo Si se quiere utilizar El foto Pero no Voy a utilizar Otra carta Me voy a utilizar La del foto Me va a aventar El rayito Hay mucha gente Ay wey Bueno Ganamos Al menos ganamos Esto Ganamos Ok Vamos con la segunda batalla A ver hasta donde llegamos Vamos a ver hasta donde llegamos Espero que si llegue A nivel bueno Este Ay wey Mierda wey Ay wey Ay wey Mierda aquí tengo puras cartas Pendejas Bueno no pendejas Verga Necesito Verga No manches Ay en serio Mira me atacó Liste El balde Wey Mierda Mierda wey Ay Es en serio Pero pues yo tengo Esta La pelaste La pelaste Perro Ay wey Este wey Viene con todo No manche No me va a dejar De hecho No me va a dejar Pushear No me va a dejar Pushear Ya no me dejó Pushear Este wey Ya no me dejó Pushear No Ya no me dejó Pushear No wey No Bueno Mi modo El vato no me dejó Pushear Ni de pedo Bueno Bueno Uno ya sabe Cómo utilizar Las cartas Este No pues el vato Ya no me dejó Pushear No ya no me dejó Pushear Así lo voy a dejar Wey No ya voy a perder O sea El vato El chido cero Wey Ya ni de pedo Puedo jugar Wey Voy a dejar Que me gane Wey O sea Cómo Fijan Cómo Cómo atacó Wey Me dio Por otro lado No mames El vato Cómo supo jugar Ese apego No wey O sea Eso es lo que me cagan Los choceros Nunca pensé Que me ha tocado Un chocero Y si me cagan Los choceros O sea Sinceramente Me cagan Me cagan Me cagan Me cagan Un chingo Me cagan Demasiados Los choceros Un chingo Ay no No mames No Nah wey El vato Me va a matar De volada Con eso Mira Me bajó Casi todo Wey Otro chocero Ay no mames Wey Bájenle de pedo ¿No? Bájenle de huevo ¿No? Por favor Bájenle de huevo ¿No? Este güey Tiene defensa De la madre Ahí se gastó Más o menos Un chingo Delixir Wey Se gastó Demasiado Delixir Ese pedo Tiene Tres cartas De cinco O sea En pocas palabras Tiene Tiene Mucho Que gasta Tiene demasiado Tiene demasiado Delixir Que gasta Así que Bueno Ok El pedo Es de que Ok Voy a seguir Utilizando La misma Mi gato No sabe Lo que le Espera Al güey A lo mejor Estate quieto Pendejo Wey No Eso me cago Que se burlen de uno Eso es donde yo me caga Un chingo Es lo que me caga Última parte No se si este bien A lo mejor voy a hacer la justiña Voy a utilizar puro chocero Al tope Puro chocero al tope Osea puro chocero Puro chocero al tope A lo mejor voy a utilizar esa carta A lo mejor no Ay tiene modo espejo Tiene modo espejo Que hago que hago que hago Ay no manches Es neta Es lo bueno que no utiliza esa carta Ay tiene Nivel 4 Osea me puse con nivel 9 No manches Verga me puse con nivel 9 Que mamada Como Como 6, 7, 8 Osea what the fuck El espejo le da mas Ahorita con la actualización nueva No me digas eso No me digas que si le da mas Si le da mas Osea esta bien loco ese pedo Hey no Oh no Oh no Bueno A ver, vato, tira ese espejo Bueno Bye papu, ya gané Vaya, ay wey Está bien cabrón Está bien cabrón gente Está bien cabrón Nivel 2, ok, recibo ya 3, 5, 5 cartas Vamos con nivel 7 Vamos a ganar esta Antes de irnos, antes de irnos Tenemos que ganar esta Si la perdemos bien, ya con esa Ya con esa menos ya me veo Ya con esta Si esta la ganamos Verga wey No La desesperación No, neta La desesperación La desesperación La desesperación Es neta Viene este wey Ah Ah, vienen los 2 cerca No man No mames Si wey, me asustó un chingo con las 2 Ah vaya Yo necesito Necesito, necesito atacarle Pero bien wey El otro ya me bajó 2 Ya me nos bajó Wey No se toco bien No se toco bien, eh No se toco bien, eh Pendejo Esa pendejo, güey, esa pendejo ahí El guato, el guato, el guato Tengo que ganar esta Tengo que ganar Tengo que desutilizar la Jotinha, gente No me deja Perdóname, pero tenía que ganar Un nivel 9 Tenía que ganar Última, última gente Se pone bien finche emocionante Nunca lo he jugado, neta Nunca he llegado a nivel tanto Le digo que este es el mazo que sí me ha gustado hasta ahorita Es que se paniquean, güey, se paniquean A mí me ha pasado Nomás juegarle tranquilo No se paniqueen No se paniqueen Porque sé lo que pasa Se paniquean muchos Y no saben qué hacer, pues Déjate la pelaste Eso es lo que muchos Es lo que muchos pasa, güey Se paniquean demasiado, güey Es jugar tranquilo Yo presiento que este güey se me va a dar en la madre Porque tiene el de veneno Tiene la misma que yo Creo No se A lo mejor cambie nomás en la máquina Ok Pues vámonos Vamos a ir pushando a este pedo Ah, el vato, güey Ni modo, papu Me tocó Tiene que tomarte en una de las dos Y si hay las dos se van a perder Es mejor que se pierda, güey Pendejo Ah, hasta que sacó una más Vaquira La vaquira Verga, no le di Mierda, el vato Si me va a caer Ya, perdí, güey Ya Gente GG Eso también Eso no me gusta Eso no me gusta Sinceramente Eso es lo que no me gusta O sea Que se burlen de uno Pues O sea Eso es lo que no me gusta Pues Lo que no me gusta Que se burlen No me gusta Pero bueno Al menos Hasta aquí Pues yo digo Hasta aquí el gameplay Ya duró un chorro Pues es que tenía que meter La actualización Bueno Bueno Tener algo Dinero Cartas Y muy pocas O sea Sinceramente Todas muy pocas Pero bueno gente Yo me despido hasta aquí Esperemos que les vio a gustar este video Y recuerden dejarme una manita arriba Si les gustó la actualización Más Díganla en la parte de aquí abajo En los comentarios Que si les gustó la actualización Si no les gustó Pues ya saben ustedes Pero bueno gente Yo me despido hasta aquí Recuerden dejarme una manita arriba Compartir este video con sus amigos Y nos vemos en la próxima Y recuerden suscribirse Nos vemos en la próxima gente Bye gente Chau